Vivimos en una era increíble de revolución digital, donde los supercomputadores nos permiten analizar la gran cuantidad de datos ómicos de nuestros cuerpos. Cuando hablamos de datos ómicos, nos referimos a todo el estudio de las estructuras anatómicas a distintos niveles. Por ejemplo, la genómica implica el estudio de los genes y sus mutaciones, la proteómica implica la caracterización de proteínas. Y cuando hablamos de radiómica, nos referimos a todo el estudio de las características de los tumores que extraemos de imágenes radiológicas. El enfoque multiómico va un paso más allá, integra todos los datos ómicos que nos permiten comprender mejor la enfermedad y también obtener la imagen completa de la biología del tumor. Esto genera cantidades masivas de información por cada paciente. Por ejemplo, durante el transcurso de una enfermedad, a un paciente se le toman varias imágenes de radiología. Y si hablamos de ADN ó proteínas, hay miles de millones de piezas de esta información en cada paciente. Como seres humanos, no podemos procesar esta cantidad de datos, pero afortunadamente contamos con ordenadores muy rápidos y con tecnología muy avanzada, como es la inteligencia artificial, que nos permiten procesar toda esta información a un nivel que nunca antes habíamos podido. Por ejemplo, podemos diagnosticar al cáncer antes y por lo tanto tráctala antes. Más importante aún, esta gran cuantidad de datos y información nos permite diseñar nuevas terapias más efectivas y más precisas. Y esto es que llamamos medicina personalizada. Apenas estamos empezando a explorar los estudios de multiómica y las posibilidades del futuro son innumerables.